El Cholo Calle de Cochán Me encuentro sufriendo solo por quererte, solo por quererte Porque de muy lejos yo he venido a verte, yo he venido a verte Porque de muy lejos yo he venido a verte, yo he venido a verte Amarra a tu perro que me está ladrando, que me está ladrando Porque el aguacero ya me está mojando, ya me está mojando Ya llega la hora de nuestra grancita chiquita linda Te estaré esperando junto a tu chocita Y de allí vamos a mi tierrita Arriba Cochán Ya llega la hora de nuestra grancita, de nuestra grancita Te estaré esperando junto a tu chocita, junto a tu chocita Te estaré esperando junto a tu chocita, junto a tu chocita Ya llega la hora de nuestra grancita, de nuestra grancita Te estaré esperando junto a tu chocita, junto a tu chocita Engáñale a tu mamá, engáñale a tu papá Que tu chocita se ha suelto y se lo van a robar Engáñale a tu mamá, engáñale a tu papá Que tu chocita se ha suelto y se lo van a robar Engáñale a tu mamá, engáñale a tu papá Que tu chocita se ha suelto y se lo van a robar Que tu chocita se ha suelto y se lo van a robar El hombre en la cordillera, vive feliz y tranquilo El hombre en la cordillera, vive feliz y tranquilo Pasando ratos alegres, aunque vive en el olvido Pasando ratos alegres, aunque vive en el olvido La mujer carga su quinte y su ruega con su lana La mujer carga su quinte y su ruega con su lana El hombre sale al trabajo con su yunta y su palana El hombre sale al trabajo con su yunta y su palana Esa es la vida en la sierra hermano Con mi canto bunicioso al trabajador levanto 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 Muy bonitos son mis andes, por eso los quiero tanto Muy bonitos son mis andes, por eso los quiero tanto Música Con el correr de la cordillera así se encuentra contento Con el correr de los ríos y el silbido Del viento Con el hombre en la cordillera así se encuentra contento Con el correr de los ríos y el silbido del viento el hombre en la cordillera si se encuentra contento, el hombre en la cordillera si se encuentra contento. Con el correr de los ríos y el silbido del viento, el hombre en la cordillera si se encuentra contento, el hombre en la cordillera si se encuentra contento. Chola Poyerona, que hermosa que eres, chola Poyerona, que hermosa que eres, dame tus encantos para mis placeres, dame tus encantos para mis placeres. Chola Poyerona, a quien pertenece, chola Poyerona, a quien pertenece, si tienes compromiso, para quien me ofreces, si tienes compromiso, para quien me ofreces. Chola Poyerona, como tu me engañas, chola Poyerona, como tu me engañas, chola Poyerona, como tu me engañas, te sobran las rayas. Hace mucho tiempo estuve enamorado, cuando te ponía tu gusta rosado. Hace mucho tiempo estuve enamorado, cuando te ponía tu gusta rosado. Hace mucho tiempo estuve enamorado, cuando te ponía tu guayas, chola Poyerona, como tu me engañas, chola Poyerona, como tu me engañas. Mueve bien la carrera, quiero gozar de esta vida, antes de que yo me muera. Arriba esos pañuelitos, vete a su vida de continuidad o de cosas, con un par de chalas más. Se va a jacer la follera, y mueve bien la carrera, quiero gozar de esta vida, antes de que yo me muera. Levántate la follera, y mueve bien la carrera, quiero gozar de esta vida, antes de que yo me muera. Arriba Chantachual, esa manito. ¿Qué pasa con mi gente, Cochana? No hay movimiento.